Bueno, vamos, vamos Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, cabo Nos metimos como con la más gonorreita Se me olvidó que esa estaba muy rota ¿Está lavándose? Sí, está ¿Dónde vamos? Derecho Ahí está el vuelo Vamos adelante Está roto Ahí gonorrea Ay Me tranquila No 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 ¡Suscríbete! 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 Yo pensé que ibas a seguir ¿Tú no viste que yo los adelanté porque yo me metí por esas? Esas son así De zig-zag Ustedes siguieron derecho Y yo iba así de zig-zag Vamos pues Aquí un vuelito De aquí para allá hay vuelito Al no No te comozco Peal 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 Hágale que hay huelito, hágale Hágale que viene la escala 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 Hágale que viene la escala